Sí, siempre debe haber algo de respeto de ambas partes, y pues cuando hay un maltrato yo siento que ya se acaba la relación. Pues porque deben tener miedo, porque ya es su forma de vivir, ya están tan acostumbradas a que las maltraten o que los maltraten, que ya dicen, no pues, de aquí soy. No es bueno, porque yo pienso que a la pareja se debe tratar muy bien, y bueno, tienes que tratar a la pareja como a ti mismo. Yo pienso que es más que nada por miedo, y también por amor, cuando uno quiere a la persona, uno se ciega por completo. Sí, mi hermana, sí, a ella la maltrataba mucho, pero ahora ya no está con la persona. Cuando una persona está locamente enamorada de otra, a veces no se da cuenta, o no se quiere dar cuenta que está siendo maltratada, amigos, por favor, hablen con ella. No acusen directamente a la pareja, pero cuestionen la relación, y esto es muy, muy importante. Ya para pasar a los consejos finales, son muy poquitos, pero son muy importantes. Una persona que te ama no te maltrata constantemente, ¿ok? Ni psicológicamente, ni físicamente. Una persona que te está diciendo todo el rato lo poco que vales, una persona que te está acosando, una persona que te dice que estás fea, que estás... Una persona que todo el rato te está criticando constantemente, y lo que quiere es bajarte tu autoestima, no te ama. ¿No lo entiendes? Y cuando una persona no te ama, jamás merece la pena que sigas con ella. Nunca. Porque lo único que te va a hacer es bajar tu autoestima. El siguiente punto muy importante es, si tú te amas a ti mismo, la mayoría de la gente, fíjate, que se deja maltratar, pasa de una relación de un maltratador a otra. Porque no se quieren lo suficiente y porque piensan que nunca se merecen el amor de otra persona. Falso. Todo eso. Toda persona se merece que lo quieran. Que lo quieran de una manera intensa, ¿ok? Que lo respeten. Quiérete a ti mismo, si no, nunca sabrás amar. Y lo último, pide ayuda. Es importantísimo. Vamos a pasar... Aquí van a pasar ahora mismo los teléfonos de las asociaciones. Por favor, llamen ahora mismo, pidan ayuda, contacten a la gente, les van a ayudar de una manera legal, de lo que sea. Necesitan pedir ayuda. Tienen que salir de ese agujero. Recuerden, recuerden que es una de las principales causas de muerte en el mundo. Maltratar a una mujer. Los animales no lo hacen, por favor. ¿Ok? Amigos, antes de pasar a la canción y despedirnos y de qué habla la canción, no se olviden que el miércoles a las 4 va a estar Eric Neville en el programa de Chicas Veneno. Y otra cosa que es muy importante es la palabra miedo. ¿Ok? Miedo. Cuando tenemos miedo dejamos de vivir. Cuando dejamos de vivir mejor está muerto. O sea, hay que no tener miedo a las cosas. Hay que tomar la decisión. Primero, ya sabemos que nos llega a nuestra cabeza que esta cosa no está bien. Ahora hay que tener las narices, el sentido común, la valentía de tomar la decisión. Y esta canción viene justo a eso. Se llama la canción de Sin Miedo, de Rosana. Y lo más importante es que una vez que no tienes miedo, vuelves a vivir, vuelves a disfrutar de la vida. Un beso a todos y hasta la próxima semana. ¿Vale? La película es, la canción es Sin Miedo. Hasta luego. Bye. Sin Miedo ¡Suscríbete! 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 En TeleHit, fabricamos tus emociones. Los seguros de vida de ESVIL IUSA te ayudan a proteger a tus seres queridos en cada etapa de su vida. Llama hoy al 1-866-CUÍDATE y solicita la guía de planificación gratis. Con ESVIL IUSA, tú puedes planificar tu vida. Si tienes entre 55 y 75 años, puedes obtener hasta $20,000 en seguro de vida permanente con Senior Life de ESVIL IUSA. Sin preguntas ni exámenes médicos, aceptación garantizada. Llama hoy con ESVIL IUSA, tú puedes. Vayas a donde vayas, Dish Latino va contigo. Mudarse con Dish Network es gratis y muy fácil. Simplemente llamale 1-888-538-0572 y nosotros nos encargaremos de instalar rápida y profesionalmente una antena nueva en tu casa. Nueva para que sigas disfrutando de tu programación favorita. Dish Network, un viejo amigo en tu nuevo vecindario. 1-888-538-0572 Dish Latino va contigo. Dish Network, un viejo amigo en tu nuevo vecindario. Dish Network.